Pero mientras tanto, pues les doy la bienvenida. Buena tarde estudiantes, un placer nuevamente tenerlos conectados. Primero que todo, muchísimas gracias por haber aceptado este horario como tan atípico. Sé que a más de uno nos alteró toda la programación normal que se tiene. La verdad se me salió de las manos, pues primero porque así como en muchas ciudades, acá en Cuba también por sectores, están haciendo la suspensión del servicio de luz, pues por todo el invierno que estamos sufriendo y por algunos arreglos que han debido hacerse. Ya estábamos programados hace 15 días, pero por las fuertes lluvias nos suspendieron y ya mañana sí nos confirmaron que a partir de hoy, sobre las 9 de la noche, nos quitan la luz hasta mañana a las 5 de la tarde, pues teniendo en cuenta los lazos de llovizna y demás. Entonces, en este orden de ideas, las disculpas del caso y por eso, pues ese horario tan atípico. La idea de hoy es ser como muy puntual, como la profundización de lo que veníamos trabajando la temática pasada, de todo lo que es la parte de epidemiología y trabajar lo que es la parte de hábitos saludables. Para esta semana, hoy vamos a hacer la clase, pero les voy a solicitar como un chancecito de que en el día de mañana apenas se renueve el servicio de luz, yo pueda enviarles a ustedes, como siempre, los archivos de cada semana. ¿Listo? Esta semana, que es nuestra semana tercera, vamos a mirar, vamos a mirar cómo nosotros podemos llegar a profundizar, es como el taller para que lo vayan pensando, cómo podemos llegar a profundizar en las familias de una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de una enfermedad, podemos hablar de enfermedad diabetes, pero la diabetes tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3, y tiene una derivación de cada uno de ellos que también se convierte en una condición médica o una condición de salud. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cáncer. Hay infinidades de tipos de cáncer. Regárenme acá, un segundito. Creo que ya. Hay infinidades de tipos de cáncer, pero digamos, ¿cómo los podemos como asociar? Entonces, ¿a qué tipo de sistema afecta indirecto o indirectamente? Entonces, automáticamente se trabajaría en esa metodología. Bueno, profe, ¿y qué es lo que vamos a hacer? La idea básica es de que ustedes tomen libremente una familia, una tipología de salud y la desglosen. Entonces, demuestren, por ejemplo, desde retener líquidos, qué se puede generar de retener líquidos, a qué tipo, qué, digamos, tipo de enfermedad se puede como asociar, aparte de qué tipo de condición de salud se puede asociar, qué de pronto, qué enfermedad nos pueden derivar en ese orden de ideas, y digamos, ¿cuál sería como ese tope máximo? Como, en un caso muy puntual, como por ejemplo el fallecimiento del paciente, o en su defecto, la superación como tal de esa condición sólida, de salud, perdón. Esa es como la idea de estar ya esta semana. Profe, ¿a través de qué? Pues me gustaría dejárselos libre, si alguno lo quiere hacer como en un mapa conceptual, válido, si alguien lo quiere hacer en un escrito, válido, si alguien lo quiere hacer por esquemas, válido, si alguien lo quiere hacer, no sé, como pregunta-respuesta, pues válido, conforme a un cuestionario, aunque lo veo muy cerrado. ¿Cuál es como el objetivo de ese taller, chicos? Que ustedes aprendan cómo a partir de una condición de salud, el sistema como tal, o el ser humano, puede llegar a desarrollar comportamientos que nos conllevan a una enfermedad, y por ende, que genere la adquisición de un hábito saludable, o la restricción de un hábito saludable por el cual se desarrolló una enfermedad. ¿Me hago entender? Muy complicado, lo hablé muy técnico, los escucho. Chicos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Otra cosita que les quería decir. Sí, se escucha. Ok. Walter, ya que tú me saludaste y me confirmaste. Hola, Walter. Buena tarde. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Por aquí aterrizando. Ok. Entonces, te tomé como llegando de vuelo. Bueno, listo, pues te iba a hacer una pregunta, pero debes estar en el cuento de aterrizándome, supongo que de viaje, o aterrizando como tal en clase. En la temática y en la clase, porque esta es la primera clase que tengo de seguridad. Ah, ok. Ok. Entonces, por eso digo que aterrizando, ¿por qué? No, entonces... Estoy aterrizando porque hasta ahora voy llegando a la clase. Ok, Walter. Ok, ok, ok. No, Walter. ¿Y has podido...? Bueno, supongo que no. ¿Has podido de pronto revisar las otras clases? Es que entré ayer. Ah, peor todavía. Hasta ayer me matriculé. No, muy... De verdad, hoy estoy así como... Sí, o sea... Bueno, primero que todo, pues gracias por el compromiso, porque pues obviamente este no es nuestro horario. Nuestro horario lo estamos trabajando desde la una, normalmente es de dos a seis, pero pues por cosas de compromisos, yo le subí a este módulo una hora y trabajamos de una... Y los chicos me recuerdan, creo que es de una a cuatro y media, si no estoy mal, de una a cuatro, si no estoy mal. Corrido. Entonces, hoy va a ser como muy puntual, pero me preocupa que pues prácticamente estamos a mitad de módulo y pues siempre te vas a perder mucho, o sea, te toca indagar mucho para poder llegar como a... al punto que están tus demás compañeros. No es que no se pueda, simplemente es de que de pronto retome los videos, pero es entendible que hasta apenas acabas de iniciar y yo como que te corché. Entonces, perdón, pero bienvenido. Ánimo, bienvenido, se puede, se ve que eres fino. Entonces, no, ánimo. Y cualquier pregunta, con mucho gusto, este, nada, estoy como a la orden, ¿listo? ¿Vale? ¿Alguien más de pronto? Como para no corchar como a... Yo creo que me falta. A ver, de los que me acuerdo que siempre me participan. Viviana, por ahí la veo, Viviana siempre me participa. A ver, ¿quién más? Michelle, ¿cómo le fue a Michelle? Que por ahí vi que me llegó los talleres. No, están de un silencio. ¿Cómo van, chicos? A ver, ya se animó Julio. Hola, Julio, buena tarde. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Afortuna. Un poquito preocupada porque está pesado el internet. Recuerden que si ven que me queda congelada mi imagen o me escuchan entrecortado, me lo hagan saber. Y sumado, porque pues la verdad está lloviendo en Cúcuta, entonces los relámpagos como que disparan como tal el internet. Sí, cuéntame, Julio, ¿cómo me hice entender con el taller que tienen para esta semana mientras que les envío el taller normal, uno? Y dos, ¿tú has hecho algún taller anterior? Profe, pues yo estaba en mi segunda clase. La del sábado pasado pues no pude estar toda la clase también. Estoy como el compañero también aterrizando en todo el tema. Pero la estuve leyendo, estuve leyendo algo, estoy mirando los módulos, pero estaba un poquito enredado. Me toca ponerme a ver la clase como para entenderlo mejor, pero yo esta semana me pongo la tarea, cuando me quede el descanso, lo que llegue el trabajo, pues para ponerme al día con todo. Ya tengo los, leo la primera clase y la segunda ya creo que llegó también al grupo. Eso te va a ayudar mucho. Yo por eso les trato de enviarles, pues a Walter más que todo y a Julio, les digo, yo tengo la metodología que les envío la presentación que yo utilizo en la clase y les envío el, obviamente les publican los videos para que ustedes la vean. Y yo trato de como que diapositiva presentada, la socializamos, la hablamos, damos diferentes opiniones, les puede como ir despejando como las dudas. Es normal, es normal pues obviamente que te sientas un poco perdido, porque pues no es lo mismo que ya llevan, la gente que llevan las tres clases continuas con esta, a que pues tengan ustedes una clase hasta ahora. Sí, señora, sí. Pero no, esta semana me pongo al día con todo. Válido, totalmente válido. Alguien de pronto de los que siempre han estado en clase, que de pronto me diga si se ha sentido bien con los talleres, alguna, algún comentario, si me dicen tener con la indicación de ahorita del taller esta semana, Lisset, Carlos, que yo siempre las veo conectadas. ¿No? ¿Ninguno? A ver, Lisset se animó. Hola, Lisset. Buenas noches, gusto saludarte. Se me arrepintió Lisset. ¿Sí me escuchas? Hola. Lisset o Nancy, ¿cuál de las dos? Sí. Hola, mi profe, ¿cómo va? Muy bien, afortunadamente. Contenta de vernos por acá nuevamente conectados. Cuéntenme cómo les ha ido. Profe, pues me pasa lo mismo del compañero. No había contado con internet, entonces hasta hoy que pues ya pude sacar un plan y a ver si me pongo al día con los talleres. Ok. Pero digamos la temática, lo que me has podido indagar, ¿si de pronto se te ha facilitado ya cuando vuelves y la revisas? No, profe, la verdad en los dos talleres que has puesto, digamos que por la falta del internet no he podido como empaparme. Ah, no lo has revisado, no lo has revisado. Ah, ok, listo, válido, válido. No, no te preocupes. Dale, dale. Ya saqué un plan, entonces pues si Dios lo permite, ya esta semana me pongo al día con todo. Válido. Chicos, miren, sobre todo para Walter, qué pena el comentario, Walter, Julio, la misma Nancy, perdónenme, pero recuerden que tienen esta semana y la semana antes que nos queda para colocarse el día con todo porque pues el plazo vence la otra semana. Profe, una pregunta. Con la salvedad, dime. Profe, una pregunta. Dígame. Es que en la guía número dos aparece un cuadro y aparecen que hay unos factores que afectan directa o indirectamente la salud pública, ¿cierto? En la guía que creo que es el punto número uno. Es la de esa semana. Yo he encontrado, pero solo... Sí, y yo solo encuentro cuatro factores, pero no sé dónde salen cinco cuadros y solo he buscado varios dos. O sea, a ver, bueno, depende. ¿Hacia dónde te orientaste? Porque esa fue una de las confusiones que tenían. ¿Hacia dónde se orientaron? Vamos a socializar ese taller, perfecto. Válido. Vamos a ayudarle aquí como a los compañeros. ¿Les gustaría que socialice el segundo taller? ¿Les parece bien? ¿Quieren que socialice el segundo taller? A ver, házeme las manitos. Si no me quieren hablar, házeme las manitos. Profe, ahora sí, qué pena. Es que con Lisette. Hola, Lisette. No sé que estaba desde el computador y no sé, creo que me está fallando el computador. Entonces me tocó por medio del teléfono nuevamente. Ok, válido, Lisette. Gracias por intentarlo. Bueno, ya tengo tres SIS. ¿Quién más? ¿Quién más? Sabemos 16, entonces por lo menos que me lleguen así como unos 5. Julio, Carol, Walter. ¿Quién más? Dice que sí. ¿Quién más quiere que socialicemos el taller? Michelle, para todos. Michelle dice yo hablo por todos. Listo, mis niños. Entonces déjenme, ya voy a retirarme un cintico, suspender la cámara para buscarles como tal el taller. Sí, profe, Nancy, ok. Ahí sí todo escribe, ¿no? Profe, háganos la tarea. Sí, ahí sí todo escribe. Listo, déjenme. No, no es hacerla, profe. Es que nos aclare cuáles son los cuatro factores. Y ahí sí nos aclare. Y más que todo, saben que más que todo, porque es que ya prácticamente la temática de epimología la terminamos hoy y ya lo que nos queda son hábitos saludables y pues es un tema muy sencillo, muy práctico. Entonces, pues sí quisiera como profundizarles más. La que se pasaba estuvo muy chévere, la que hicimos el domingo. No sé si recuerdan, chicos. Quedó muy chévere que a pesar de que era mucho vocabulario, pero colocamos muchísimos ejemplos, no porque lo había hecho yo, pero se lo recomiendo a Walter y a Julio porque todos fueron muy participativos. Estuvo muy chévere la clase. Me gustó mucho. ¿Cierto que sí, chicos? Hola, Tamara. Buenas noches. Dime, Licep. Profesor, de la sopa de letras es la que yo no entendía. Listo, entonces hagamos algo. Regálenme un minutico. Voy a apagar la cámara. Me retiro de la pestaña para poder ir a buscar el taller. ¿Listo? Ya vuelvo. Igual les sigo hablando simplemente es para poder mirar. No. 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 It's, it's, we'll be a bit. No. 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 Bueno, volví. ¿Listo? Entonces voy a revisar el chat por si hay alguna pregunta. Ah, no, todos me dijeron que sí. Cinco en el chat y tres con la manito alzada. Perfecto, ahí está la mitad más duro, como tú por ahí. Y así la pregunta era precisamente lo que estamos haciendo. Se me olvidó responderte, disculpa. De que si había, como siempre, como yo inicio la clase, de que había algún duda o consulta acerca del taller de la semana pasada. Entonces vamos a solicitar ese taller. A ver, Tamara, te voy a apagar el micrófono que nos está haciendo interferencia y me dispongo a compartir. Julio y Carol ya pueden bajar las manitos que ya les entendí el mitad. ¿Me confirman que me están viendo, por favor? La pantalla, ¿me refiero? Sí, señora. Ok. Voy a hacer como una retroalimentación rápida, sobre todo para los estudiantes nuevos. Yo les comentaba o siempre les he recalcado de que esta primera parte es más como la presentación como tal. Es decir, uno como docente, ¿cuál es el indicador de medida que va a colocar con el cual ustedes van a ser evaluados, donde uno realmente observe que usted haya adquirido los conocimientos? ¿A través de qué? Pues obviamente la entrega de las evidencias. Entonces ese es el indicador que uno aspira que ustedes adquieran. El objetivo como tal de la semana, que en este caso fue la terminología básica de la epimología y la identificación de problemas locales. Y esta partecita que también me hacían la pregunta, profe, no entendí qué hay que hacer en la parte de indicaciones. No, es una manera como yo le digo a estudiantes, mire, vamos a hacer tal taller, la actividad consiste en eso, son como las indicaciones que yo les hago a ustedes básicamente, ¿listo? No es que me tengan que resolver. Ahora sí, nos vamos para el primer punto. Entonces decía, indique mediante un escrito cuál sería la historia social natural de las siguientes enfermedades, dengue, malaria y diabetes. Si es el taller, ¿cierto? Sí, es el taller. Ok. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Nosotros en la clase pasada, cuando Walter, Julio y los demás compañeros nuevos logren ver el video de la clase, se pueden dar cuenta de que la epimología es la ciencia o la, digamos, la herramienta de la parte de la salud, donde nos identifica cuál es el punto de partida y por qué se desarrollan normalmente signos, síntomas y condiciones de salud. Normalmente nosotros trabajamos, normalmente nosotros trabajamos en ese orden, ¿listo? Los signos son cuando nosotros decimos, oiga, me dio como un tirón, pero no supe por qué. Después de ese mirón se convierte como en algo consecutivo y que por ese orden de cosas automáticamente genere como una condición de salud. ¿Listo? Todo sistema, partiendo del hecho de que todo sistema inmunológico, o sea, cada una de las personas es totalmente diferente. Puede que tengamos la misma condición de salud, es decir, yo no lo quiera, la profesora Sandra es diabética y Walter Aguilar es diabético, pero esa es la condición, pero la sintomología o los signos de cada uno se dieron, se desarrollaron de forma diferente. Ahí vendría la caracterización o de donde nace lo que se llama enfermedad. ¿Sí me hago entender? Entonces, como toda enfermedad o como el tema de epidemiología tiene su historia, cada una de las que están aquí inflamadas, dengue, malaria y diabetes, también tienen su historia. Entonces, ¿el dengue de dónde salió? No, es que salió de tal cosa, por un insecto transmitador que no sé qué, que tiene un subsistema, cómo fueron los primeros casos, cómo se devolucionó los primeros casos. Es como cuando uno habla del ciclo del producto, cuando nace la persona, el ser humano, el ciclo del ser humano, nace, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere. Lo mismo pasa con una enfermedad. ¿En qué momento? Uy, está que se me va la luz, se me están entrando como a otro. Hay dos bajones chicos, por casualidad, si se llega a pasar, pues, meten como la paciencia a ver si es intermitente o es definitivo, pero ya no van a quitar el servicio. Entonces, volviendo al tema, lo mismo era con este punto, que ustedes indaguen cuál fue como ese nacimiento o este hallazgo que hay del dengue, de cómo nació, de dónde nació, cómo crece, cómo se vuelve una característica de enfermedad y cómo ha sido controlada. Lo mismo con la malaria y lo mismo con la diabetes. Acuérdense que yo también les recordaba que en la parte de la diabetes tienen que tener en cuenta que hay varias tipologías como tal. Esa es otra cosa aparte. Una cosa es el nacimiento, sí, no sintomología. Otra cosa es la caracterización, o sea, que nos diagnostica qué tipo de enfermedad. Y otra cosa es la tipología, es decir, de cuál de las familias o los hijos de la enfermedad está asociado toda la condición de salud que tiene una persona. Me hago entender hasta este punto puntualmente con Walter y con Julio, o las personas que no han visto la clase pasada. Sí, listo, Julio, gracias por confirmarme. Walter, ¿me da alguna pregunta hasta acá o vamos bien? No, vamos bien. Es que en ese taller no lo tengo, porque en el classroom del instituto aparece dos veces la guía. En el taller del instituto aparece dos veces la guía 1 y el taller 1. Y en lo que me mandó Itzamar también aparece dos veces el taller 1. Entonces no tengo esa guía que Sumer se está socializando. Ok, ok, válido, listo. Tú ya tienes en tu conocimiento, entonces la primera guía como tal, de pronto pues por ello por la rapidez de alimentarte, valga la redundancia, perdón, rápido, pues lo que hicieron fue que te enviaron dos veces los mismos instrumentos. Pero no sé si tú de pronto estás agregado al grupo. Sí, ya estoy en el grupo. Listo, entonces si, no se me pasa, la verdad, o si algún compañero lo puede reenviar, que es lo de la segunda semana, yo siempre al terminar la clase, excepto hoy porque pues la verdad sí, no creo que alcance, envío lo que es la guía de la semana, el taller de la semana y la presentación que ya haya utilizado. ¿Listo? Entonces en lo de la guía, en lo del taller, me hace falta es como hacer la descripción como tal, pues porque fue como tan atípico todo. Yo, normalmente nuestro horario son los sábados y pues la verdad tenía un compromiso, yo tenía un compromiso por fuera, se llegué muy sobre la hora y me faltó completarles esa partecita. Entonces, pues decirle que lo voy a hacer de una vez, todo depende de la luz, si logro hacerlo apenas terminemos la clase, perfecto, lo termine, se los envío, si no mañana me dan chancecito de que vuelva al servicio de luz, porque nos lo quitan hoy a las nueve de la noche, esta mañana hasta las cinco de la tarde, para que lo tengan presente. ¿Listo? En ese orden de ideas, nos iríamos al segundo, que creo que era la pregunta de Jenny, si no estoy, Jenny o Michelle, una coloquina que me estaba preguntando, que no entendía lo de la sopa de letras. No sé cuál sería la pregunta puntual si me está escuchando, que no entiendes o quieres que te lo explique en general. No sé si me está escuchando Lisset, creo que era la que preguntó Michelle. Profe, una pregunta, ¿esa sopa de letras la puedo hacer y colocarte ahí el enlace? ¿Válido? Pues sí, desde que se puede abrir fácilmente, o sea, me refiero, desde que me abra a mí, porque tú sabes que a veces cuando uno crea el link y lo hace en alguna aplicación, al abrirlo, ya a mí se fue el programa que lo hiciste, que yo no lo tengo. No, igual yo le coloco ahí el pantallazo por filas moscas. Oh, excelente. Entonces, yo lo digo, válido desde ese punto de vista, porque ya me pasó. Creo que con este mismo grupo, pero con otro estudiante, en el primer módulo que le dicté, creo que fue aguas residuales, y no estoy más para el primer módulo que le dicté a ustedes. Pasó eso. Él me envió, porque también le puse como algo muy parecido didáctico, me envió el link, lo intenté abrir de mil maneras, pero no. Entonces, me tocó tenerla en cuenta como otras bases para poderle generar una evaluación. Bueno, Lice no me contestó, entonces, pues la verdad, trato como de... Ok, ya apareció, listo, Lice. Lice, ¿cuál es tu pregunta puntual, o realmente no me entiendes del segundo punto? El segundo punto, profe, que es sobre el vocabulario, bueno, solucionar con base al vocabulario socializado. Me dice que son mínimo ocho palabras, ¿verdad? Señora. Exactamente, entonces, pues ese punto es el que no he entendido un poquito. Válido. Entonces, de pronto para Walter va a decir, pero ¿de dónde lo saco? Dale, Walter, no te preocupes. Mira, primero que todo, el vocabulario al que me estoy refiriendo, es como estuvo relacionado, ahí en el taller quedó como anexo al material semanal. Pero ahí como estaba relacionado a la presentación, pues no lo quise hacer en otro archivo, como para no llenarnos de tantos archivos, pero en la presentación que te debe llegar de la segunda clase, o sea, la del domingo pasado, ahí hicimos la socialización de cada uno de los términos que fue un vocabulario de 20 palabras. Con base a ese vocabulario, ustedes van a escoger siete, ocho palabras mínimo, pues tampoco van a ser una sopa de letra de tres palabras, y ustedes van a hacer la, esta didáctica, la, la, la estructura didáctica de la sopa de letras. Entonces, que ustedes digan, por ejemplo, ¿qué es población? Entonces, bueno, ¿qué es población? Es una pregunta. Miembro activo de entre una misma comunidad. Ok, población. Entonces, no es crucigrama, es sopa de letras. Ustedes la pueden hacer con preguntas si quieren, o simplemente colocar el listado de las ocho palabras y ustedes las van identificando. Profe, hay que enviarla resuelta, pues esa es la idea de cómo, para hacerles todo el pantallazo como tal. ¿Listo? No es... Señora. Lo que pasa es que yo no sabía que era con mínimo siete, ocho palabras, yo utilicé más de diez. Válido, valor agregado para ti, excelente. Y es más, si las utilizarías, las utilizas todas las veinte, pero, o sea... Las utilicé todas las veinte. No, porque no sabía. Me le quito el sombrero, esa es la actitud, o sea, chévere, eso habla bien de ti. Sí, te pongo como ejemplo, no sé quién me está hablando porque estoy compartiendo. Pero, bien, chévere, chévere porque a lo que voy es, ojo, lo que siempre les he dicho, no nos volvamos técnicos de que solamente hago lo que me dediquen a usted, sino si puedo dar más bienvenido, porque es más para el valor mío como tal, que para lo que, digamos, debo generar como resultados. Pero válido totalmente, excelente. Ah, listo, profe. Walter, me entendiste la sopa de letras, es construir en pocas palabras, construir una sopa de letras en cita a partir de siete, ocho términos que están anexos en la presentación semanal. ¿Listo? ¿Queda claro? Listo, profe. Cuando tenga la presentación, miramos los términos de una. De todas formas, le solicito, voy a dejar de compartir, no era más. Ah, bueno, y para Walter, que pena que lo esté nomando caratico, pero pues que me preocupa que ya prácticamente estamos a puertas de terminar el módulo y pues obviamente debe estar muy perdido. Pero bueno, y acá lo que es, es que pues yo a raíz de muchas cosas que se han presentado, me tomé como el atrevimiento y suferencia, digamos de colocarles cómo sería el paso a paso de la comunicación entre ustedes y nosotros. ¿Listo? Entonces, cómo hacer las consultas, en qué horario y demás, cómo enviar las evidencias, porque se está presentando mucho, ya han mejorado porque ya me han llegado trabajos de ustedes, ya han mejorado, pero también sigue pasando que también me están enviando lo mismo de siempre. Amojo 75, Roa Jimmy, Taller 2, y Doliente, envían una foto, que la foto a veces no se ve muy bien, no se alcanza a diferenciar bien la letra, y fuera de eso utiliza el segundo apellido y el segundo nombre. Entonces, Milena Pérez, y es Ana Milena Beltrán Pérez. Entonces, obviamente a uno le aparece Beltrán Pérez, Ana Milena, en el listado, y uno busca por un lado y busca por el otro, y pues por eso es que se han presentado las casillas en vano. Entonces, para que lo tengan presente, pero sí han cambiado, los felicito, se han acudicado como en la estructura de la profesora, y bien por ese lado. ¿Listo? ¿Algún otro comentario o puedo dejar de compartir? Ok, el silencio creo que sí, entonces... Como que sí, profe, como que fue claro. No, no te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Listo. Antes de que se acabe este primer corte, ah, bueno, Walter, supongo que sabes la metodología, como estamos por Zoom, que son cortes de 40 minutos, y entonces siempre faltando tres minuticos, yo lo que hago es, chico, nos vamos a desconectar, y nuevamente nos conectamos, es el mismo link. Simplemente yo le vuelvo a dar inicial. Tranquila, profe. Vale, perfecto. Ya estoy aquí en el instituto, en otro, entonces ya sé cómo funciona. Ah, ya está, ya, ok, perfecto, ya estás más que pulido. Excelente, esa es la actitud. Voy a buscarle rápidamente el link de la asistencia, regalen un segundito. Si por casualidad no les abre, es por aquello el internet, está un poquito como pesado, recomiendo preferiblemente, pues, que lo abran como página alterna. O sea, alguien que ya lo haya intentado y que me diga, sí, 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 no, porque ya debo cortar este video para volver a iniciar otro. Nancy, me decías que sí de socializar el taller. Creo que sí. Que fue el último mensaje que me llegó. Nancy, ¿Paola? ¿Sí lograron abrir el link en el chat? Sí, señora, yo sí pude. Ok, gracias, Carol, perfecto. Entonces, chicos. Sí, señora. Listo, Michelle, gracias. Listo, entonces, como siempre, nos vamos a desconectar y nuevamente nos vamos a conectar para iniciar con la respectiva temática de hoy. ¿Listo? Nos vemos en un momento. Para retomar desde ese punto de vista o lo quieren ustedes, creen ustedes que ya hemos trabajado ese tema, ya quedó como claro. Bueno, tengo ocho participantes. Los demás se me volaron, se me esfumaron. Está bastante pesado el internet. Vamos a ver hasta dónde podemos trabajar. Cualquier cosa, chicos, que si se llega a desconectar, pues por aquello de lo de la luz, pues de antemano pedido como la disculpa del caso porque sí está como tonando por acá. ¿Quiere decir que viene otra vez agua? Ya había como escampado un poco, pero estaba volviendo a llover. Entonces, para que lo tengan presente, ¿vale? Bueno, mientras que los demás... Bueno, chicos, vamos a recordar qué es la epidemiología. ¿Quién se acuerda qué es la epidemiología? ¿Quién me colabora? A ver, ¿quién quiere participar recordando qué es la epidemiología? ¿Qué creen ustedes que sea como tal la epidemiología, chicos? Ya le hemos dicho varias veces. Yaciri, ¿te animaste a participar? ¿O fue que se te... Pues, profe, buenas tardes. Si no estoy mal, la epidemiología es la ciencia que estudia las enfermedades y todas sus consecuencias. Exactamente. Muy, muy bien. Es mal no recuerdo. Muy bien. Imposible que no, porque creo que lo sucesamos bastante, ¿no? ¿Cuál te quieres participar? Claro que sí. Mira. Cuéntanos. Bueno, viene del griego epi, que significa demos, y del griego logos, que significa tratado o estudio. Entonces, básicamente es un área de estudio de las enfermedades o de la frecuencia en que se puede presentar una enfermedad. O sea, por ejemplo, estamos viendo el COVID-19, entonces es una epidemia. Entonces hay que mirar el transcurso de qué dio origen y el transcurso que ha llevado esa enfermedad a lo largo del tiempo y qué resultados ha dado, cómo atacarla, cómo mejorar las causas, cómo prevenirla. O sea, sí, esto es lo que sería la epidemiología como en la vida real y de lo que estamos viviendo hoy. Exactamente. Excelente intervención. Muchísimas gracias, Walter. Como lo ha dicho el compañero, pues tiene toda la razón como tal. O algo muy puntual y que lo recalcamos en la clase pasada. La epidemiología es la que nos dice eso. Ojo, o sea, mire, es que esto nació de tal cosa, es que esto no fue que nos lo inventamos, o es que esto apareció, sino en algún doliente. No, por el contrario. Sí hay como un origen para todo. Profe, ¿una enfermedad puede generar otra enfermedad? Claro que sí. Porque acuérdense que lo que entendemos por enfermedad o lo que nosotros trabajamos por enfermedad es de que es el deterioro como tal del sistema general del ser humano. Por ende, si a ti te afecta un área o un sistema interno, ese mismo sistema puede generar o presentar una condición médica que determine el deterioro de otro sistema que va conectado al sistema ya afectado. ¿Sí me hago entender? ¿Comúnmente dónde se ve eso? Cuando son enfermedades terminales, como el cáncer, como el SIDA, como la misma diabetes, infinidades de, por ejemplo, o muy puntual también, no en la mayoría de los casos, porque lo digamos, a veces son condición de por vida, pero no generalmente quiere decir que va a determinar la muerte como en el caso del SIDA. Yo les hacía el ejercicio y vuelvo y les hago la explicación. El SIDA es realmente el que fallece la persona o el que mata, pero a la hora del té la persona no muere por SIDA. La persona cuando es infectada, es infectada por el virus, más no por el SIDA. El SIDA es la enfermedad. El virus como tal, es como eso que estamos viendo hoy día, lo que decía Walter. El COVID no es un virus y por ende el virus no nos mata. Lo que nos mata es la consecuencia de ese virus al momento de interactuar con una condición médica o una condición de salud que tenga cada una de las personas. Por eso decían al principio, y todavía, pero ya lo han agrandado, es cuando decimos nosotros, ojo, el COVID-19 afecta directamente o en primera instancia a todo adulto mayor y en su efecto a los niños. Cuando decían a los niños, no porque les pudiera pasar hasta el momento. Dicen que ahora sí se han presentado casos y están presentando casos. Por las diferentes fases o evoluciones para hacerme entender. ¿Profe, o sea que una enfermedad puede evolucionar? Claro que sí. Una evolución, acuérdense que, para hacerselo más claro, no me estoy seguiendo de la idea, ya voy a retomar, pero digamos, acuérdense que el virus es como digamos la gotica. Lo que se multiplique o esas bacterias, células o membranas como tal que se conviertan en todo el sistema de virus, es lo que nosotros podemos detectar que es la multiplicación del mismo. ¿Listo? Es decir, aquella persona que fue contagiada por primera vez, que dicen que la historia cuenta, supuestamente, que fue en el laboratorio, que se escapó, que es un virus del laboratorio, esa persona no tuvo las precauciones del caso de bioseguridad y por ende, obviamente, se presentaron todo lo que se presentó y lo que ya todos conocemos, fue porque nuestros sistemas no están preparados o no están preparados para generar un sistema de defensa ante esa magnitud de virus. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde yo voy porque afectaba directamente o más rápidamente a un adulto mayor. Me voy al ciclo primario. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y tendemos a qué? A fallecer. Es decir, cuando normalmente uno por religión o por católico, los que somos católicos, decimos, cuando el de arriba nos llame, o sea, nos toca la hora, nos toca la hora, pero realmente, científicamente, es cuando nuestro sistema como tal deja de funcionar. Ahí es cuando dice el virus me ganó. Ahí es cuando dice la condición de salud que yo tenía fue, digamos, como ese preámbulo de reacción, de poca reacción ante la amenaza de ese virus. ¿Listo? O esa presencia extraña que mi cuerpo no asimila y mi cuerpo no está en condición o en fortalecimiento de poder expulsar. ¿Me hago entender? Profe, cuando usted habla cuando usted habla de expulsarse, ¿qué vendría siendo? Haz de cuenta cuando una persona está con presencia de cálculos y que por naturaleza su cuerpo no es capaz de expulsar lo que pasa. se multiplica, o sea, es decir, está grande. Llega un punto que ya toca prácticamente es operar y que es operar. Dos, o abrir y extraer o en su efecto como hoy día lo hacen que es con un láser lo van como destruyendo internamente que pues obviamente sea más más diluble la expulsión del mismo. ¿Me hago entender, chicos? ¿Vamos bien? ¿He sido como clara? Sí, señora. Ok, gracias. Recuerden cuando yo me vuelvo como canzoncita de que profe otra vez preguntando que si vamos bien no es porque me halaguen ni nada por el estilo, sino como pues a veces uno se encarreta en el tema, de pronto no todos estamos acostumbrados a un léxico técnico, entonces yo para tratar de manejar lo que les quede lo más claro posible y en su efecto pues despejar dudas si se han presentado en ese momento. ¿Listo? Para que lo tengan como presente. No se ha presentado ni me han llegado a comentar los negativos, por el contrario, soy muy halagada por ustedes y Dios gracias, pero es simplemente colocándose como en el lugar de ustedes. Retomando, si ya epimología como tal nos dice oiga, yo les enseño pues de dónde nace, pues imagínense que alguna vez era, si una vez como dice el cuento y esto y esto y esto y esta fue la evolución y esta es la condición o la caracterización de determinado estudio que estemos haciendo, también hay campos de acción, que esos campos de acción son los que nos determinan cuáles son como los caminos, no es más que decir cuál es el camino que según la epimología yo debo seguir. ¿Qué nos pasa hoy en día? Que esos campos de acción todos nos han fallado, no se han dado cuenta, porque nosotros estamos sobre la marcha, es decir, cómo evolucionan, nos toca esperar al comportamiento de evolución que esté generando el virus que en castellano es al primer pico, segundo pico, hoy día tercer pico, ¿por qué? Porque la gente creyó que en un segundo pico de que ya empezaron a bajar las estadísticas, aparentemente, ah no, ya relajémonos, no hay que usar tapabocas, no hay que usar antibacterial o alcohol, desinfectante, etcétera, o sea, no hay que usar equipos de bioseguridad porque yo soy inmune, pero imagínense que yo me creo inmune, pero fue que yo toqué esta superficie donde vino Juancito y Juancito sí tuvo, sí tiene, perdón, el COVID, él tampoco lo sabe, es un transmisor pasivo, pero yo lo toqué y yo estaba en ese momento en esos días que uno dice, oigan, tengo como síntomas de gripa, es decir, en un bajón de mi sistema de defensa, hasta ahí llegué. Y fácilmente yo me puedo afectar por el virus, pero vamos a mirar en detalle cuáles serían esos campos de acción. De la epidemiología como una disciplina de la salud pública, ¿por qué se dice que de la salud? Otra pregunta que me hacían en otro grupo, ¿por qué es de la salud pública? Partamos del hecho o recordemos, también lo vimos en la primera clase, dijo la diferenciación, que la salud pública es un deber que no, o sea, perdón, es un deber que el gobierno, el gobierno como tal nos debe ofertar y que nosotros como ciudadanos o habitantes, participantes, activos de una comunidad, tenemos derecho a recibir. ¿Cuál es el medio? Hay varios, EPS, IPS, ARL, CISB, o sea, las diferentes figuras como tal que existen y por ende todas son válidas porque hacen parte de la familia de la salud pública. ¿Dónde es cuando nosotros realmente decimos la salud pública nos está afectando? Es cuando el servicio que recibimos no está siendo idóneo a lo que el gobierno o a lo que el concepto de la salud pública no gobierna, porque ustedes me van a decir profe, es que duque, es que... No, gobiernos a cualquier poder gubernamental, local, departamental o nacional como tal, pero es un servicio que tenemos nosotros derecho a recibir por el medio, por la entidad o en su efecto las características, eso va en cada uno de nosotros. Eso iría de la mano como de la condición de salud. Entonces, por ejemplo, para hacerme entender, yo tengo derecho a la salud pública, ok, profe, usted tiene derecho a la salud pública, ajá, usted cómo la recibe, no, yo pago la EPS normal, entonces, yo cómo la recibo a través de mi aporte de todas las cuotas moderadoras y el aporte que yo hago al momento de pagar visualmente y tengo derecho a esto, esto y esto y eso. Listo, profe, yo no tengo EPS, yo soy subsidiada, ok, el derecho te debe, perdón, el gobierno te debe garantizar que tú tengas los servicios mínimo básicos, o sea, esto, 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 depende a tu condición, que si necesitas una intervención, necesitas un procedimiento que también lo cubre, sí, pero pues obviamente con otros mecanismos, de pronto, qué sé yo, más demora, si entra acá como políticamente, donde pecamos es en la forma como prestamos el servicio de salud pública, es decir, no que ahí entre lo que me preguntaba Walter, esos factores, ¿cuáles son los factores? Se imaginan que los rubros que realmente son asignados para la salud pública realmente se ejecutaran al 100%, y no que de ese 100% reportemos el 2% y el otro 96%, 98% no lo robamos, lamentablemente, ese es un factor que limita demasiado el servicio de la salud pública, entonces miren que no es que sea mala salud pública, no es que sea malo el derecho que nosotros tenemos, es la modalidad, es el factor, es el determinante, o es el lineamiento de ejecución el que nos está fallando. Continúo, puedo usarte, bueno, igual eso ya se lo acabo de explicar con lo que acabo de decir, pero igual pues, pues la metodología es como leerla, puede usarse para diferentes finalidades, los usos más comunes son la vigilancia de enfermedades, por ejemplo, una de las vigilancias de la epidemiología es con las, que lo iba a decir hace un momento y se me redondee la idea y no lo dije, es como cuando decimos, tengo un conocido o estoy con una condición de salud que generó o se fue caracterizada como una enfermedad huérfana, ustedes saben que es una enfermedad huérfana, alguien tiene conocimiento o sabe a qué nos dirigimos cuando enfermos, que tiene que ver con la vigilancia de enfermedades, ¿alguien sabe o tiene conciencia de qué es? ¿Profe, son las hereditarias? No, y sí, una enfermedad huérfana puede ser hereditaria, es decir, por transmisión, transmisión es un decir para que me entiendan, pero me refiero no porque mi mamá le dio, me tiene que dar a mí, no, no necesariamente, eso es como cuando uno tiene una condición, no, es que yo soy de hojiclara, entonces mi hijo va a ser de hojiclara, no necesariamente, yo tengo conocidos de que son hojiclaros y los hijos no salen de hojiclaros, sino que la generación de ellos sí pueden salir con ojos claros, a lo que yo me refiero, a lo que yo me refiero es cuando estamos hablando de hereditarios, es de que si toda mi familia ha tenido esa patología, efectivamente, casi estoy en un 80, por ejemplo, de que yo también voy a sufrir esa patología, eso con la parte de la hereditaria, y la parte de huérfano es cuando dice no tengo un papá o no tengo un origen definido, y por ende cuando tengo un origen definido, no tengo un origen definido, no tengo una caracterización, una sintomología que atender o cómo tratar y un procedimiento que me pueda contrarrestar, contrarrestar esa enfermedad. ¿Me hago entender a qué se refiere o a qué nos referimos cuando decimos enfermedad de huérfanas? Son esas enfermedades que no conocemos su origen, que no conocemos su procedencia, o que es un caso que se da uno en mil, o que son muy extrañas, por ejemplo, en el colegio hay una niña donde trabajo como docente, hay una niña que tiene una enfermedad que se llama huérfana porque solo la posee ella y pues acá en el país casi nadie más la tiene, entonces por eso desde ahí lo definiría. Válido, gracias Walter. Entonces, mira, básicamente con el caso puntual que está diciendo, hay formas de determinarla que ya las dijo Walter, pero pues digamos en la forma fogosa de decirlo es que nosotros no conocemos de dónde, entonces por ejemplo no hay un origen, o sea, ni siquiera los mismos médicos asocian las patologías, asocian la caracterización con familias, de ahí donde yo les decía cómo agrupar, ok, es que esta patología tiene que ver con la, no sé, deterioro de la, de la, de la, de la placa, no sé qué, pulmonar, o sea, es decir, no se puede decir que es un cáncer porque no acepta un tratamiento de cáncer, no se puede decir que es una deficiencia respiratoria porque no presenta tal, sí, no tiene ciertas patologías o ciertas características que las pueden asociar pero un lineamiento básico o un campo de acción o desarrollo de esa sola patología no la da, que es básicamente y tampoco es común, algo característico de una enfermedad huérfana es que tampoco es que tú vas a decir no, ahora todos vamos a sufrir de, me la voy a inventar una, enfermedad huérfana XY, o sea, no, porque son casos de que es un es decir, se asume que por cada cierta cantidad de acuerdo a la característica básica de la persona, si es un niño, si es un adulto, si es un joven, entonces, depende de la edad, lo determina, entonces, si tiene 15, entonces, quiere decir que cada tantas personas eso va teniendo como unas variables y unos indicadores que nos van, nos van, este, determinando cada cuánto es que se puede presentar un caso de esto o en el, porque, supongo yo, no lo puedo asegurar pero creería yo que puede presentarse el caso que puede ser hasta una enfermedad huérfana mundial, o sea, que es el primer caso que se ha visto de determinada patología a nivel mundial, no lo puedo confirmar si es así, pero creería yo que se puede presentar la situación de que cualquier enfermedad se puede desarrollar por cualquier condición de salud de la persona y puede generar una enfermedad huérfana. ¿Listo? También determina la historia natural de la enfermedad, ya se las acabo de explicar, entonces no me voy a detener, busca las causas, valoración de las pruebas, diagnóstico, evaluación de la eficiencia de tratamientos, también ya se los acabé de explicar, y nuevas intervenciones en la evaluación del desempeño de los servicios de salud. Miren que todo lo que hemos hablado es lo que prácticamente está en la presentación, cuando tú hablas de salud pública es qué servicio tú estás recibiendo sin importar el medio, sin importar la entidad, sin importar la frecuencia, pero digamos ¿cómo es el servicio? No, mire, es que tengo tal condición, de acuerdo con, no, nunca me, nunca soy, he sido de enfermarme, he corrido con buena suerte, voy a dejar mis controles, ok, que puede que sea bueno, como hay personas que sí tienen una condición de salud, como un hipertenso, por ejemplo, que tiene que llevar una cita de control, tiene que llevar periódicamente un conteo de los medicamentos consumidos, que si ha mejorado, ha mejorado, porque se puede presentar, hay sintomología que puede desaparecer, como puede aumentar o disminuir, ojo con eso, todo eso nos lo dice la epimología, ustedes como por ejemplo, cuando entren al técnico, ya entren a laboral, al técnico, y los que ya están laborando como técnicos de salud profesional, en cualquier momento ustedes pueden, pueden encontrarse con un trabajador que le diga, no, lo que pasa es que yo fui, supongamos, hipertenso por tres años, pero llegué a un punto que el tratamiento como tal, me lo suspendieron porque ya, ya nivelé aquello que estaba nivelando, es un decir, no lo puedo asegurar puntualmente que así pueda suceder, pero es para decirlo de forma fogosa, digamos, fogosa no, digamos, contextualizada la imagen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hubo un caso particular de que una persona era, sufría de la tensión y estaba recibiendo un tratamiento inverso, es decir, sufriera de tensión bajita porque lo presentó síntomas para tensión bajita, pero con el tiempo están en porte de finis y fue por el tratamiento o no, obviamente recibió el tratamiento de la tensión de la tensión bajita, pero al momento, digamos, de los controles se dieron cuenta que no era tensión bajita, sino tensión alta. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede haber causado? O sea, básicamente, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué pudo haber pasado o qué pasó o qué está pasando con ese paciente? ¿Qué le pasó? Básicamente, o sea, por lógico, ¿qué podemos deducir? ¿De qué? Hoy están de un silencio. ¿Será que me quedé sola hablando en clase? ¿Sí me oyen? Pues, para mi concepto, yo digo que después de tanto tratamiento para que les subieran la tensión, puede que en alguno de esos haya funcionado y no se hayan hecho los debidos como procesos para, ¿para qué? Para llevarle el control de si le había subido la tensión o no. ¿Válido? Miren, el caso muy puntual es el siguiente. La persona trabaja, trabaja, porque todavía trabaja, trabaja en planta de producción, igual la planta de producción no es la que de pronto todos nos podemos estar imaginando, que es que supuestamente calorosa, no sé qué más, no, o sea, más bien es favorable porque es bastante alto el techo, entonces, lo que hablábamos en algún momento de la distribución de los ambientadores naturales con base a la extracción como tal de clima corporal, bueno, es válido, pero miren que irónicamente el cuerpo empezó fue a responder hacia la sintomatología de la atención baja, se le hizo el debido tratamiento, pero el seguimiento no fue constante al, o sea, fue constante a los síntomas característicos de esa enfermedad, donde se pecó, en el reporte que se hizo de que la persona, la persona no fue sometida a, digamos, a esos seguimientos secundarios, ustedes saben que cualquier medicamento, cualquier procedimiento va a generar efectos secundarios, ¿cierto o no cierto? Entonces, en este orden de ideas, se le hizo fue a los primarios, o sea, ah, usted sube, tatatata, tatatata, se le baja, ah, no, usted es de tensión bajita, mire, la pastillita, el punto, tatatata, y iban, mire, hoy estamos hasta el día, se ha tomado la pastilla, no se ha tomado, y todo lo, ese es el trabajo de ustedes, hacer, pero, ¿qué pasa? No lo tuvieron en cuenta, él decía, mire, es que se me duelen a veces el brazo, yo me tomo como que la pastilla, y él decía, o manifestaba, es la palabra, es como si me faltara algo, como si no, que él mismo ya estaba sintiendo que su cuerpo, oiga, usted me está dando algo que no me está sirviendo, o sea, yo hago el esfuerzo de mi parte como cuerpo interno, pero me hace falta algo, al tiempo, al tiempo como tal, se le generó, se le generó otros síntomas asociados, bueno, diferentes, empezó muy relajado con la alimentación, bueno, otros síntomas asociados, y oh sorpresa, ahí fue cuando ya hubo como un colapso del trabajador, y por ende, hubo que hacer una segunda evaluación, y en la segunda evaluación fue cuando se realmente, hubo comparativos, hubo indicadores, ahí es cuando yo, cuando me preguntan ustedes, profe, entonces podemos generar un diagnóstico, ustedes no pueden generar un diagnóstico, pero ustedes sí pueden remitir las observaciones de las alteraciones y comportamientos de la, de un trabajador según la funcionalidad que esté generando en su labor, entonces, ojo con eso, ¿por qué? porque prácticamente es como si usted hiciera responsable de que está asegurando de que el señor es tensión bajita más no tensión baja, y realmente resultó que era tensión baja, o a partir del mal tratamiento de seguimiento que se le hizo a la tensión bajita, se le desarrolló la tensión alta, entonces, el señor tocó prácticamente cambiarlo de puesto de trabajo, porque ya la, la sudoración era excesiva, ya se cansaba más, tenía disparado muchos, eh, condiciones, serios, por el peor, bueno, en fin, o sea, prácticamente tocó reubicar el puesto, al puesto de trabajo, ustedes miren cómo a veces por afanarnos o por eso, la primera vez nos dice, ojo, quieticos, vamos despacio, hay que ir como mirando, si le voy a decir que, supongamos, el dolor de cabeza es por eso, qué pasaría, pues, cuáles son los síntomas, esos síntomas, cuáles son las acciones secundarias, esas acciones secundarias, qué me puede generar, algo positivo, algo negativo, o por qué no, alterar otra, otra, otra condición, despilas con esa partecita, ¿listo? para que lo tengan presente. En ese orden de ideas, hay ciertas áreas donde puntualmente se desarrolla la epidemiología, la primera de ellos es el análisis de la situación de salud, la vigilancia de epidemiología, investigación epidemiológica, historia social y natural, planificación, ejecución y evaluación de servicios y de programas de salud, y capacitación del equipo de salud de la población. Este es el que menos yo creería que se cumple hoy día, y que hoy día nos ha tocado a la mala, a la mala acostumbrarnos. Muchos de las personas que trabajamos con emplear directamente, bueno, ¿dónde está toda la parte del programa de salud? Ah, si lo tengo, bonito, mire ahí en la gaceta. Eso es todo lo que nos dicen, nos muestran la zeta y los super formatos, y que todo firmado, y la super foto, y mire mi caneca, y mire no sé qué. Ajá, eso está muy bonito ahí en los soportes, pero la acción, trabajadores descalzos, trabajadores sin equipo de protección, trabajadores. Entonces, al momento de una inspección, vienen los ayayayos. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que nos dice la epimología. Ojo, todo tiene un origen. De nada te sirve que tú tengas una carpeta llena de soportes bien bonita, cuando tú como tal en la acción haces contra lo que estás demostrando. Lo mismo pasa a la epimología. Oiga, si usted no analiza el origen de la enfermedad, y a ese origen, usted lo asocia con la condición de salud generado por signos y síntomas que presenta la persona, o sea, el ser humano, no está en nada. Porque usted no puede decir voy a estudiar la enfermedad, pero con base a qué? Tiene que trabajar con lo donde se está desarrollando, o sea, como tal, el cultivo, que en este caso sería el trabajador. ¿Listo? Entonces, el análisis de la situación de salud es una herramienta científico metológica que permite caracterizar y priorizar y solucionar problemas de salud. ¿Alguien me colabora con el micrófono? Ok. ¿Listo? Ya. Lo cual va más de la, de la, ahí me quedó mal escrito, perdón, más allá de la mera descripción de los mismos por lo que es un aporte básico para definir planes de salud y anticiparse a la aparición de nuevos problemas. ¿Listo? Espérenme un segundo que ese horror me va a dar dolor de cabeza toda la noche. Perdón. Disculpen ustedes. Ok. Retomo. Me iba a dar un infarto ya con aquí con el, con el, con la horrografía que acabo de identificar. Me perdonaron sin alguna oportunidad se me ha ido otra y no me he fijado. Entonces, ¿qué pasa con este análisis? Chicos, es como cuando ustedes van a analizar un área específica. Ustedes no pueden decir lo primero que ustedes observan. Parten de eso. Vuelvo y te lo digo. ¿De dónde parto, profe? Listo. La persona tiene un síntoma, no tiene manchas, está brotado, qué tipo de brote está empullido, no está empullido, pica, no pica. Eso es cuando usted empieza a analizar esa, esa sintomología. O sea, esos signos los asume como síntomas, mira la frecuencia de esos síntomas y esos síntomas automáticamente se va a determinar qué metodología es como la más adecuada para llevar como a ese, a ese, a ese punto. ¿Listo? Me hago entender, chicos, por lo que es un aporte básico para definir paz de salud y anticiparse la aparición de nuevos problemas, lo que les estoy diciendo. No es que controle uno, pero no controle la consecuencia de los mismos, es por el contrario. Identificado el problema, genero, genero una investigación o en detalle diagnostico cuáles son esas derivaciones que yo puedo llegar a hacer a partir de esa, de esa tripulación como tal. Por lo tanto, trata de explicar y describir los perfiles de salud de la población en general o de un grupo específico de población, tomando en cuenta todos los sistemas sociales posibles, antecedentes históricos de población y los macro determinantes políticos, socioeconómicos, culturales, étnicos. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos de que muchas veces en la mayoría de casos se nos ha visto de que hay epidemias, por decirlo, bueno, epidemia ya suena como muy grande, pero llamémoslo como qué, como, digamos, presencia de alteraciones, de alteraciones del área de salud, cuando nosotros en zonas como el Chocó, en zonas como el Amazonas, que digamos, en otros entornos no se puede, no es que no se pueda, no es tan fácil que se desarrolle a no ser que pase con una metodología de lo que está pasando ahora, es decir, a nosotros como tal nos llevó por un visitante, sí, bueno, no por culpar a alguien, pero, digamos, a través de la gente que ingresaba y salía del país en uno tuvo que haber traído o contraído el virus y pues obviamente el contacto y ese contacto con otros contactos y sucesivamente se propagó y hoy en día lo que ya tenemos acá en Colombia, porque más de uno diría, yo creo, me incluyo, tenía el pensamiento, no, pero eso está en otro mundo, en el otro lado del mundo, o sea, aquí no va a llegar, pues de aquí a China, pues de aquí a China no llegó y mirendo los tiene, prácticamente otra vez en cuarentena, ¿por qué? y más en esos momentos, o sea, no es por meter en la parte política a la clase, pero no estoy en contra de las manifestaciones, pero pues esas manifestaciones van a traer muchas consecuencias, no solamente las que ya estamos viendo por obvias razones, también muchas otras consecuencias como tal que estamos trabajando. Chicos, se me está como inter, cada vez no me como cae internet, voy a dejar de compartir y vamos a hacer la metodología, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, igual ya queda poco tiempo de este corte, ¿les parece? ¿Alguien que me hace la manito para que miren que si me están escuchando? Ok, válido, eso, todos a la vez, me encanta, listo, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar enseguida, listo? Ok, chicos, retomamos mientras que todos terminan de ingresar, la verdad, sí está bastante, no me quería ingresar fácilmente, está como bastante como molestando el internet, entonces en algún momento se me desconecta para que lo tengan presente, listo? Entonces voy a nuevamente a compartir entonces, les decía que básicamente cuando nosotros estamos analizando una situación como tal de salud, no podemos, digamos, determinarnos nosotros solamente con la parte de, digamos, la simple vista, sino por el también hay que determinar qué tipo de sintomología está generando porque como nos dice la descripción hace parte de una población, hace parte de un antecedente, por ejemplo, yo puedo desarrollar, Dios no lo quiera, pero yo puedo desarrollar una condición más que va por el lado mío de herencia que por el lado mío de contagio con otra persona, pero yo sí puedo ser transmitadora, transmitadora de ese virus o de esa condición médica que puede afectar indirecta directamente a más integrantes de la población. ¿Listo? ¿Me hago entender, chicos? ¿Cuál es la primera de ellas? La vigilancia epimológica, información para la acción y toma de decisiones. ¿Qué creen ustedes que cuando estamos hablando de información para la acción y toma de decisiones se refiere? ¿Qué les indican ustedes? ¿A dónde creen que nos deberíamos de, de cuál sería nuestro punto de partida? ¿Cuál creen ustedes que sea? Si yo les digo información para la acción y toma de decisiones, ¿qué se les viene a la cabeza? Hay que partir aquí en tres. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de, nosotros estamos hablando de información, tenemos que determinar nosotros qué es lo que realmente estamos encontrando o detectando a partir de un síntoma o sintomología. ¿Listo? Eso es como toda la información, la recopilación de información que se logra obtener a partir de los datos históricos, estadísticas, comportamiento de los síntomas, la frecuencia, la estética de los síntomas. ¿Cómo así la estética, profe? Cuando hablamos de estética es que, por ejemplo, digamos, tú y yo pueden, por decirlo hacia referente a alguien, sin decir a nadie en especial, tú y yo podemos tener la misma condición de salud, la misma enfermedad o haber sido contagiado por el mismo virus, pero a ti te afectó de una forma diferente o se te presentaron los síntomas de una forma diferente a mí de otra, pero ambos síntomas o ambos tipos de sintomología tienen que ver con la misma o la misma familia de la enfermedad o carácter de la patología que estamos presentando. Si me hago entender, ahora bien, ¿cuál sería la segunda parte? Lo que es la parte de la acción. ¿En qué estamos trabajando en la acción? El mismo tratamiento no nos podría servir ni a ti ni a mí. ¿Por qué? ¿De dónde iría de la mano? ¿De dónde creen que van? Van de la sintomatología que cada uno o la patología que cada uno presentó. por decir algo, lo mío se puede generar con, qué sé yo, algún medicamento, vacuna, antibiótico y para contar, de pronto a ti te afectó otra condición que necesita terapias. Entonces, te afectó, no sé, alguna parte respiratoria, entonces necesitaste alguna terapia, alguna, eso sería como el campo de acción. ¿Qué, señora? ¿Alguien iba a participar o alguien se le disparó el micrófono? Ok, continúo. Ya he terminado cuál es la acción que se debe ejecutar ante esta patología, se viene la metodología a seguir, o sea, una cosa es el tratamiento, supongamos, suministración de antibióticos o de tal medicamento, ajá, pero a partir de qué, cada cuánto, cómo se va a vigilar, cómo se va a vigilar su evolución, porque acuérdese que cualquier medicamento que va, espérenme, debo compartir porque tengo alguien que me está interfiriendo con algún micrófono, Julio, me colabora cerrando el micrófono porque no me lo deja cerrar, Julio, ¿me oyes que me puedes ayudar a? No, Julio, ¿me colaboras con el micrófono cerrándolo porque es que no me deja desactivártelo y hace interferencia, ¿vale? Julio, ¿me oyes? ¿Julio? Bueno, esperemos a ver si de pronto Julio se da cuenta porque no me deja desactivárselo acá, no lo veo para, no, no me deja, pero, no, no, no me deja, chicos, ¿me pueden confirmar si, ahora que recuerdo, ¿me pueden confirmar si todos los acá presentes, los 18 estudiantes que tengo, lograron inscribirse en el listado de, en el listado de asistencia, por favor? Hola, profe, hola, qué pena, es que hace ratito me ingresé, pero ya se estaba terminando la clase, no, pa, hola, pa, bueno, buena noche, gusta en saludarte, tranquila, acuérdate que, que los cortes son de cada 40 minutos, entonces, o tú me hablas de la del domingo, no, de la de ahorita, ah, no, no te preocupes, llevamos, ese es el tercer corte, no te preocupes, vamos apenas en el tercer corte y nos queda el último corte, el último corte si no estoy mal, porque es que no, no, pues ha sido como muy comprimida la clase de hoy, pues por aquello de que ahorita nos quitan la luz, bueno, en este sector donde estoy, hasta el día, de mañana, entonces estamos como, tratando como de, y está como relampagueando, entonces, vamos a hacerle hasta donde se pueda, dice, entonces no te preocupes, ah, bueno, listo, profe, Pao, como acabaste de entrar, creo que entonces por Paola y para los que no hacen falta, voy a buscar nuevamente el link de lo de asistencia para que se puedan inscribir, ¿vale? Listo, profe, le agradezco, sí, porque me quedé más de ratito, no, no te preocupes, igual yo sé que, pues fue muy atípico el horario, pero es que no logramos como cuadrar, ¿listo? Entonces, no, dale. entonces yo les decía, voy a seguir compartiendo, pues, Julio no me escuchó, pero de todas formas, no has hecho interferencia, entonces continuamos. Les decía que cuando, cuando estamos hablando de la vigilancia epimológica, lo que se realiza o lo que, digamos, se distribuye, su vigilancia es en tres campos, una, es la información que es toda la recopilación de datos, hasta el más insignificante, no es que en 1800 eso es válido, porque es que el caso de 1800, es un decir, no va a ser igual o similar o, digamos, totalmente diferente al caso que se está presentando en este momento, pero sí puede ser como un referente. Número dos, la parte de la acción, el accionar es cómo realmente debo generar ese tratamiento, o sea, cómo debo actuar, cómo debo intervenir esa sintomatología o esos signos que se está presentando en X, en X persona. Ojo, puedo tener varios, aquí les hacía esa salvedad, que se pueden presentar que varios integrantes de la misma población pueden presentar la misma sintomatología, la misma condición de salud, pero que eso no quiere decir de que por ende deben por condición específica recibir el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque todo va a depender a cómo reacciona, una cosa es el contagio, es decir, yo no lo quiera, tengo tal enfermedad y otra cosa, la adquirí de tal manera y tú la adquiriste de tal manera. Entonces, por ende, tú al adquirirla de esta manera, obviamente el tratamiento debe ser con base a esos síntomas que tú presentaste y lo mismo en el otro caso. ¿Ok? Para llegar a una tercera parte que ahí es donde íbamos y lo que está haciendo como el empalme, para una toma de decisión. Ojo, profesora, o sea que la toma de decisión en quién recae. Es como si fuese un comité, la verdad, es cuando nosotros escuchamos, vamos a hacer punta de médicos, ¿qué quiere decir? En esa punta de médicos o en esa, en esa, digamos, ¿cómo se llama? En esa, se me escapo ahorita la palabra, en esa, en ese consenso, ya volvió, en ese consenso médico, lo que se hace es que deben intervenir, o lo ideal es que deben intervenir, digamos, como las áreas donde fuesen afectados esos síntomas, me refiero, si la persona está afectada en los ojos, es un decir, se me acaba de ocurrir, entonces debe haber un otómetra o un neurólogo que obviamente diga qué es lo que puede pasar en la parte del cerebro, en la parte de los ojos, etcétera, y así sucesivamente en cada una de las especialidades. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es cuando nos estamos diciendo que la epimología es una vigilancia no de momento, es permanente y por ende parte desde su origen hasta la última que es la toma de decisión y hasta después, porque recuerden que todo tiene consecuencia, el hecho, y por ejemplo, hoy día, cuando escuchamos un gloria a Dios, un caso exitoso de que no, el cáncer fue superado, etcétera, excelente, eso no quiere decir de que la enfermedad no pueda volver, por el contrario, una de las tomas de decisiones, cada cuánto sería lo mínimo necesario de los controles, que eso, diga, si hay algún medicamento que a pesar de salir negativo en las pruebas hacia la enfermedad, se deba seguir consumiendo o que, ahí entraría, nuestra última temática, ahí entraría, qué hábitos saludables debo yo adquirir para trabajar cada una de ellas, si me hago entender, entonces, ojo como con esta partecita, ¿listo? La investigación, la investigación epimológica, aunque ya con lo, el ejemplo que he dado hace un momento, creo que queda como claro, pero de todas formas lo voy a socializar, permite conocer la caracterización y la determinar, y determinar las causas en el proceso de su enfermedad, salud o enfermedad, si tendrían la relación o entienden la relación salud o enfermedad, a través de los estudios tecnológicos se describe la frecuencia de distribución y las enfermedades en la población, los eventos, factores que determinan su aparición y evaluación del impacto de las medidas utilizadas para su prevención y control. Acá me voy a detener en dos cosas puntuales, en lo que es salud o enfermedad, ¿qué quiere decir eso? El pueblo de salud o enfermedad es lo que nosotros normalmente conocemos como que a partir de una condición médica que desarrolló un sistema, en este caso, una persona internamente o de acuerdo a su sistema, generó la caracterización de cierta enfermedad. ¿Listo? Y la otra parte donde yo me quiero detener es cuando dice para las medidas utilizadas para su prevención y control. Esto más que todo es cuando estamos hablando de que ya se conoce el antes, el durante, el después de una persona que adquiere, supongamos, la hepatitis. Entonces, ya saben cuál puede ser hasta el más mínimo consecuencia, consecuencia que puede adquirir esa persona y que por ende va a trabajar obviamente en lo que es la sintomatología constante. ¿Cómo así, profesora? Hay síntomas que pueden desaparecer fácilmente, como por ejemplo adquiriendo un dolor de cabeza porque me insolé toda una mañana, me hice un tratamiento que fue una pastilla fuerte, ya listo, esperé el efecto y me pasó. O sea, los síntomas de dolor, no sé qué más, se me pasaron. Ya eso hay que decir que es casual. Cuando es constante o permanente es de que va a ser periódico la aparición de lo mismo. Por decir algo, que una persona de condición médica especial, es decir, como un cáncer, una diabetes y se somete a un cambio brusco de alimentación le puede afectar, puede presentar vómito, puede presentar desvanecimiento, puede presentar cansancio. ¿A raíz de qué? De un tratamiento al cual fue sometido que en este caso puede ser la quimio o la radiología que es la más fuerte como tal. ¿Listo? Entonces, ojo como con esa parte cuando nosotros vamos a llegar a alguien que dice profe, nosotros como técnico podemos, digamos, especializarnos o profundizar los conocimientos de... ¡Chévere! ¡Claro que sí! Ustedes pueden desarrollar como una especialización de la epimología y lo que van a hacer son técnicos de la salud ocupacional pero epimológicamente van a identificar cuál es ese origen, cuál es esa caracterización que genera, que genera como tal el comportamiento de cierta caracterización del cliente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cómo vamos chicos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perdón, yo hablando y apagué el micrófono. Listo, gracias Michelle. He sido clara, he sido muy puntual con la explicación, entonces asumo que sí. Ok, gracias Carol. Perfecto, me encanta, gracias. Entonces, porque como que estoy como, ¡Ay! Me acabo de contar también que tenía, yo sí decía, veía como raro, también tenía la cámara apagada, disculpe chicos, ya me ven otra vez, acá estoy. Listo, entonces nuevamente vuelvo y comparto, y me voy para la siguiente. Historia natural y social de la enfermedad. Esto chicos, es una herramienta de ustedes, o sea, tómenlo como, más que digamos, como un aspecto, este, que hace parte de esta temática, tómenlo como una herramienta. Mucha vez, profe, bueno, ¿cómo podemos hacer? Me preguntan eso, tómenlo como una herramienta. Cuando usted estudia, o sea, por su cuenta, qué es un dolor de cabeza, algo tan simple, qué es un dolor de cabeza, qué es una insolación, más que las enfermedades, los síntomas o los signos, de acuerdo a un área de trabajo, créanme que ustedes van en coche. Como les digo yo, van en coche. ¿Por qué? Porque les va a quedar mucho más fácil, mucho más fácil, mucho más asociar o caracterizar, digamos, la funcionalidad o la secuencia y consecuencia que puede tener una acción. Supongamos, una persona que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, un trabajador pasa, sé que ha pasado, una persona que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, muy fuerte, trabaja con alturas, y si no hizo caso a esos síntomas o a esos signos de que, oiga, no está en su momento óptimo, y digo, no, yo trabajo normal, me subí a las alturas, o sea, normal, a la altura como tal que debo trabajar, y me recibió el sol, dos horas, una hora, hora y media, y me desplomé, o sea, diciéndolo literalmente, el trabajador se desploma, es decir, hay un desvanecimiento, y viene, cuando se, usted cómo se levantó esta mañana, entonces, ¿dónde entran ustedes? No, bien, pues que tenga como un dolor de cabeza, no desayuné muy bien, tun, 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 esos signos, le van a decir, mire, esos signos nos generan estos síntomas, o sea, hubo un desvanecimiento, de tatatá, una isolación por altura, tatatatá, usted ya más fácil lo puede determinar, ¿listo? ¿Cuándo pecamos? Cuando dicen, no, es que se cayó, porque pues, o sea, no es como un tal, o sea, ya llegamos como a la, no, miremos el antecedente, siempre partamos de un antecedente, siempre partamos como de una, de una, eh, previo, previo seguimiento, previo identificación, de pronto, de cosas alternas, que no necesariamente son directas, pero que si nos están generando una consecuencia directa, es decir, él traía un dolor de cabeza, por otras cosas, pero que se le asoció con el esfuerzo que hizo, por el tipo de trabajo que hace, y por ende dijo, me desplomé, o sea, no aguanté, entonces, obviamente, hubo una condición de sometimiento, es decir, le, le recibió una insolación, de tanto tiempo, y por ende, pues obviamente, no lo facilitó, ¿listo? Do, eh, siguiente, planificación, ejecución y evaluación de servicios y programas, y programas de salud, otra cosa, chicos, otra herramienta, eh, aliméntense, chicos, sepan que es una EPS, o sea, ahí está por conocimiento propio, aquí es lo que voy, sin ofender, ustedes son técnicos, como siempre se los he dicho, y llegan hasta la parte técnica, o sea, su nombre lo dice, la parte operativa como tal, pero eso no quiere decir que ustedes desconozcan cuál es el procedimiento a seguir, cuál es la ejecución a seguir, cuál es el debido proceso, por decirlo de alguna manera, cuando se presenta algo específico dentro de uno de los programas, o la ejecución de los mismos, a partir de la entidad prestadora de salud, me explico, que el traslado se demoró, no se demoró, no sé cuán, no se le prestaron los primeros auxilios al empleado, la EPS no autorizó, la LL no reaccionó, o sea, entonces, ¿cuáles son los servicios de prevención y promoción que hace una EPS, que hace una LL? porque esas son sus herramientas de trabajo de ustedes, o sea, se convierten en sus aliados, a partir del conocimiento de ejecución que ustedes tengan de cada una de ellas, cuando nosotros llegamos como profesionales, y desconocemos, ¿qué hace el CISBEN? ¿cómo ocurre ante un trabajador, un CISBEN, una RL, una EPS, una, este, una prepagada, una póliza de accidente, etcétera, 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 es cuando nosotros estamos pecando, es cuando decimos, no, pero, pues yo sé que la salud ocupacional hace eso, pero es que no sé cómo interviene con respecto a, no, cosa cuando le diga, mire, la salud ocupacional dice esto, esto es lo que ofrece, o esto es lo que cubre, tal, esta entidad, con base, ¿qué benefició, qué no benefició, en qué pecó el trabajador, en qué no pecó? Eso lo pueden hacer ustedes, eso lo argumentan ustedes, eso lo, lo, lo diligencian ustedes, porque ustedes son un concepto técnico, ¿sí me hago entender? No, es que nunca hubo los controles, soporte, mire, se le llamaron varias veces a la toma de detención, nunca se presentó, nunca, nunca hizo los controles de entrega de los EPP, o sea, equipos de protección personal, etcétera, etcétera, nunca tomó las observaciones, nunca asistió a la descapacitación, bueno, en fin, esas partes operativas se convierten en los soportes, profe, ¿cómo logramos eso? Cuando nosotros conocemos el proceso interno y externo, hay personas, bueno, afortunadamente no conozco el caso, pero pues digamos a veces uno ha escuchado en alguna noticia o algo, que muchas veces los empleados salen beneficiados o en su defecto, desbeneficiados o perjudicados, por el mal concepto generado a partir del líder o en su defecto del encargado de la salud profesional, entonces como ha sido un mal concepto, no tenía el argumento de cómo ejecutarlo, pues el empleado a favor del empleado en ese momento, y la empresa salió perjudicada, salida perjudicada, justamente salida perjudicada, esta puede ir sancionada como tal, entonces en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, tenemos que ir trabajando la parte, la parte de digamos del reconocimiento propio, o sea nosotros mismos como tal, reconozcamos los campos de acción, los antes y los después de todos los programas, y que por ende se pueden delegar en diferentes familias de enfermedades, que pueden afectar directamente o indirectamente un trabajador, ¿listo? Yo creo que la que sigue quedó como también muy clara, capacitación de personas de salud y población, va a ser fundamental para la educación y motivación de la población, teniendo a producir cambios en los conocimientos y actitudes del personal, y la comunidad con respecto a la salud, esto también es herramienta para ustedes, más que la que nos lo enseñe la epimología, es una herramienta, pues cuando usted le dice, recuerde que usted tenía tal programación, tal capacitación, y no lo afectó. Voy a dejar de compartir un momentico, debo recibir una llamada, regálenme. No se desconecten, dos segundos ya vuelve. Gracias. Gracias. Disculpen chicos, la verdad que pena, ya retomo, entonces yo les decía, miren que comparto, les decía que cuando nosotros como trabajadores de áreas de salud, por ejemplo, en un caso muy puntual, se estaba haciendo una auditoría, y la Z como tal, estaba totalmente actualizada, totalmente soportada, pero las partes de las capacitaciones, entre comillas, por todo lo que estaba sucediendo, estaba demasiado atrasada, entonces en ese momento como tal, de la atracción, de la, perdón, de la verificación de la auditoría, oh sorpresa, por ese pequeño como precedente, ese pequeño como hallazgo, la empresa la estaba llevando. Simplemente por eso, porque no tenía, obviamente hubo la justificación del call, supuestamente que si tenía personal en planta, no podía dejar las capacitaciones, es para virtual, con aforo, o sea, mil cosas, el sistema es claro, el sistema es claro, el sistema, pero les digo chicos, indáguense, Julio me está rayando la pantalla, por favor, por eso digo, indáguense, por eso digo, alimentense, que hagan todo lo que es la parte de documentación, para que como dicen por ahí, o como decimos acá en Cúcuta, no los tomen con los calzones abajo, porque no están perdonando nada más en ese momento, y al momento de ustedes ejecutar, así digan, somos técnicos y esto, y respondo hasta aquí, el sistema como tal responde, pero ustedes no, no dejan de ser parte como tal del sistema, y por ende, son como los líderes que están ejecutando esas actividades, ¿listo? Ojo con esa parte, ¿vamos bien? Listo, vamos a entrar a la última partecita, que es lo que es el proceso de la salud de la enfermedad, ¿listo? En este caso, cuando estamos hablando de proceso de salud, ¿qué les dice la, aunque yo les lo expliqué como al principio, pero, ¿qué les diría a ustedes cuando nosotros decimos proceso de salud? O sea, ¿a qué creen ustedes como tal que se están como entendiendo? ¿A qué creen? A ver, los escucho. Si yo les digo, ok, se las cambio. Voy a dejar un momentico de compartir, para ver si me he hecho entender en la temática. Ojalá me, 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 me participe. Eh, si yo les estoy diciendo a ustedes, ok, chicos, vamos a, hacer una, una evaluación interna del sistema de integrado de la salud ocupacional, en el área administrativa de, de, de la, de la empresa. Pero, queremos evaluar el proceso de salud. ¿Ustedes qué creen que sería esa partita? ¿A dónde digan? Bueno, yo como, como trabajador de la salud, yo iría hacia aquel, mi punto de partida sería este. ¿Hacia dónde crees tú que deberíamos ir? A ver, ¿quién, quién me colabora? ¿Quién quiere participar? Se me fue el, los compañeros nuevos, no los veo, se han tenido julio. Se me fueron los compañeros nuevos. ¿Quién estamos? Ah, Walter, estaba muy caldado. ¿Qué nos hemos ido? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, disculpa, Walter. ¿Cómo se ha sentido, Walter? ¿Bien? Bien, sí, señor. Me alegra, me alegra. ¿Quién quiere participar? A ver, listo, chico, llegué yo, le voy a auditar la empresa, entonces, ok, ya nos salió el letrerito de siempre, entonces, ya saben, nos desconectamos y nos desconectamos. Entonces, este, voy a auditarle la empresa, pero vengo puntualmente por hacer la auditoría del proceso de salud interno de la empresa. ¿Qué creen ustedes de que está hablando la profesora? ¿O por dónde nos iríamos? A ver. Bueno, profe, yo iría al examen de ingreso que han tenido los empleados de la empresa. ¡Bien! Por ahí es, señor. Y iría a los exámenes de ingreso, a veces te dicen el que ingresó tiene obesidad, tiene diabetes, tiene, entonces, ¿qué le haría yo como de gestión humana? Pues le haría una solicitud o una carta desde la empresa para que fuera la EPS. Él debe traerme consta, la importancia de que yo le he hecho esos seguimientos a ese examen de ingreso. Y asimismo, los empleados que se han retirado, tener el reporte de los exámenes de ingreso de esos empleados que ya han salido para saber cómo salieron de la empresa, por si alguno de ellos en algún momento quiere hacer alguna reclamación. Y asimismo, he hecho los procesos para que ellos se sientan en el bienestar laboral. Entonces, he hecho las jornadas de capacitación en primeros auxilios para que haya un sistema de emergencias dentro de la organización, dentro de la empresa, y eso también lo puedo mostrar como dentro de los procesos de salud. Así como las jornadas de sensibilización de ejercicio, de salud, no sé, o sea, por ejemplo, en la empresa donde trabajo a veces hacen jornadas de salud. Entonces, va un médico, va todos esos eventos que yo puedo hacer para generar un ambiente de salud favorable para la empresa y para el empleado. Creo que eso es lo que me van a revisar cuando yo me vayan a hacer una auditoría de la Secretaría de Salud, no sé, o de la alcaldía, o simplemente por cuidarme en salud, de que no me vayan a demandar a mí algún empleado porque no he hecho alguno de esos procesos. Muy bien, Walter, gracias por la intervención. Ya te respondo, o te retroalimento tu respuesta, pero te vamos a hacer la tarea de siempre, porfa, no desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Ya nos vemos en un momento, chicos, continuamos. Vamos, hago la pregunta, todos ya se conectaron a la parte de la asistencia, o necesitan que yo les envíe nuevamente. Sí, profe, yo no alcancé. Ok, listo, entonces regálenme dos segunditos, ya se los busco nuevamente. Si alguien de pronto no les permite, es porque es mi internet, porque sí me está costando para estar entrando, está bastante pesado. Lo acabo de colocar en el chat, porfa, me confirman si se les aparece, y lo pueden, obviamente, abrir. listo, entonces, retomamos y nuevamente les digo, les digo que para, en el link, ya está, perdón, el chat de existencia ya está en el link, recuerden que solamente es para los que estamos conectados en ese momento, para los 18 estudiantes que están conectados. Retomo la intervención de Walter, obviamente, muchas gracias y muy acertada, sí, señor. Entonces, si yo soy el técnico que estoy como líder del sistema como tal de salud ocupacional de seguridad en el trabajo, de salud y seguridad en el trabajo, de mi empresa, y me dicen, ok, vengo a auditarles el programa de salud, donde, y también acá, ok, listo, ya tenían ahí que haber una interferencia, ya, ya se lo desactivé. Normalmente, cuando nos dicen proceso de salud, ¿qué quiere decir? Uy, ¿cómo así? ¿De qué habla la profesora? Es como todo el entorno, o sea, Walter lo dijo prácticamente todo, simplemente es como a partir, la primera dependencia a la cual va a ser auditada es talento humano, por el bien de la salud, siempre y cuando, ojo, ojo con eso que les voy a aclarar, normalmente, no, normalmente no, lo ideal como tal, es que el sistema de salud y seguridad en el trabajo, tenga su dependencia solita, o sea, es decir, haga parte del organigrama como un departamento estructurado, pero por obvias razones, normalmente lo que hace es que es partícipe dentro de un departamento, principalmente talento humano, o en su defecto, el área operativa, llámese producción, llámese un medio mando como jefe de talento humano, si no se trabaja por departamentos, que hace parte como del procedimiento, ¿listo? ¿con qué define más? son más fines administrativos estructurales que de otra, de otra índole como tal, pero en ese orden de ideas, cuando nosotros participamos activamente, somos los primeros como en ser auditados, en el sentido de que si llegó una, una visita del ministerio, nos dicen, muéstrame, ok, sí, pero muéstrame en ejecución, lo que usted me está mostrando en la Z, ustedes saben cómo dicen por ahí el papel, todo lo aguanta, ¿cierto? Todo lo aguanta, y perfecto, pero cuando estamos nosotros trabajando, la Z, estamos diciendo, bueno, ok, ¿dónde está su programa de salud? ¿Dónde usted a mí me hace la salvedad y la verificación? ¿Alguien ingresó con el micrófono prendido? Por favor, la interferencia, gracias. ¿Dónde usted me está verificando a mí de que todo empleado vinculado desde el inicio de sus labores, fue acudicado a unos exámenes de ingreso, a un control de diagnóstico con alguna condición de salud, y que por ende con un seguimiento, y que ese seguimiento vaya de la mano con la funcionalidad o labor que está ejecutando en la empresa, supongamos. Si una persona, Billy, por favor. Profe, no se le escucha. Oh, oh, se escucha, sí, es que ya se me está cortando internet. Si me acerco de pronto así, ¿me escuchan un poquito mejor? No se está escuchando. Se le escucha, pero muy pacitico, profe. Yo sí escucho. Yo le escucho bien. Me perdí. Carol me dice que sí, Walter me dice que sí, Michelle me dice que sí, Julio también me dice que sí. Entonces, hagamos algo, Vivi, porque no te ingresa, te retiras, y vuelves a ingresar, a ver si fue el momento de que ingresaste, tenías el micrófono prendido, y al apagarlo, pues automáticamente te genera interferencia. ¿Listo? Creo que ya no la veo, yo creo que ya Viviana se retiró, y pues me va a acercar. Entonces, continúo. No tengo que retomar, porque sí se me estaba escuchando, ¿cierto? ¿Puedo continuar donde yo estaba? Sí, señora. Ok, gracias, Michelle. Entonces, continuamos. Cuando la persona llega, tiene que ser, por ejemplo, que llevo una condición, que es lo que decía Walter, no, mire, la EPS da un diagnóstico de que usted tiene obesidad en segundo grado, y usted, yo lo iba a colocar en un puesto de alturas, ¿qué quiere decir? No apto, o sea, no me sirve, no lo puedo contratar, número uno, o en su defecto, debo reubicarlo, pero acá hay una salvedad. ¿Ustedes creen que los exámenes de ingreso nos podrían servir si lo van a cambiar de puesto? ¿Ustedes qué creen? Bueno. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Julio dice que sí. Blanca, que vi que como que prendió el micrófono. ¿Alguien más dijo que sí? Bueno, efectivamente, sí nos servirían hasta cierto punto, siempre y cuando el trabajo que vaya a realizar, esté por debajo del índice de esfuerzo, que ese empleado necesita para ejecutar esa labor. ¿Listo? Es decir, si una persona que es hipertensa, iba a estar en alturas, pero de altura la van a pasar a trabajar con un horno, de no sé cuántos grados de temperatura, pues obviamente para eso lo monto en alturas. ¿Sí me hago entender? Entonces, siempre y cuando esté por debajo, es decir, algo más leve, algo que no genere tanto esfuerzo, es válido. Si no, ya no se llaman tanto exámenes de ingresos, sino exámenes de ingresos especializados. ¿Qué quiere decir? Que necesita un examen específico para ser evaluado sobre esa labor que vas a ejecutar. ¿Me hago entender? Ténganlo presente. Que si ustedes no pueden decir, bueno María, la voy a contratar, vaya a hacer examen de ingresos. No. Tienen que mirar hasta dónde se llaman examen de ingresos generales, y hasta dónde necesitamos. Exámenes de ingresos especializados, eso va de acuerdo. Si, por ejemplo, la persona va a trabajar en alturas, es por ende que tenemos que hacerle algo específico en alturas. O sea, es para alturas. Entonces, muchas veces la RL, la EPS, todas las entidades generan esa observación o generan esa, esa, ¿cómo se dice? Esa, digamos, concepto que para que digan, nosotros llegamos hasta aquí, le asumimos el concepto, usted decide. Ahí es lo que hablábamos de la etimología en el momento de la toma de decisión. ¿Listo? Entonces vamos a, ya con este preámbulo, vamos a trabajar lo que es la parte de la, de la definición de la salud moderna, como la vemos hoy en día, es un estado de un individuo, o grupos de individuos, que les permite las respuestas biológicas o, o sociales, adecuados a los estímulos del ambiente, del ambiente habitual, clima, trabajo, etcétera, y a la adaptación adecuada a los estímulos nuevos. Las características de esa definición son tendencia biologística y dinámica, planteada en un reto hacia definir y medir la adaptación adecuada de ese individuo o grupo de individuos. ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que les acabo de decir con el ejemplo. Usted puede decir, listo, María Pérez tiene tal edad, tiene tal condición o presenta tales síntomas, no quiere decir que sea limitada. Puede ser apta siempre y cuando ese condicionamiento o esa aceptación como tal no sobrepase o no esfuerce como tal la, digamos, la condición altere, o sea, el cambio para, obviamente, para peor, porque no creo que pueda generar algo para mejor, obviamente, de su condición médica. ¿Listo? Cuando definitivamente no nos sirve cuando ya se identifica es una enfermedad. O sea, profesora, que si una persona está enferma de algo específico no la contratan, o sea, es causal de que no la contraten. No necesariamente, eso ya ya nos estamos metiendo en un campo que se llama las políticas internas de la empresa. Las políticas de gestión, las políticas de cooperación, las políticas de cumplimiento del objetivo corporativo como tal de cada empresa. Pero, necesariamente, no. Lo que pasa es que aquí no hablamos de que a quién sí y a quién no, sino hablamos de que si eres apto o no apto para un determinado trabajo, que por eso es que tú te postulaste o generaste un proceso de selección, reclutamiento, selección y contratación de personal. ¿Listo? Entonces, miren que hasta ustedes van por área administrativa. Si se han dado cuenta con esta terminología, con esa temática, perdón, hemos hablado de cómo contratar un trabajador, de cómo se debe realmente evaluar un trabajador, cómo debemos evaluar las áreas y zonas de ejecución del trabajador, cómo afecta directo o indirectamente un síntoma o un síntoma, la caracterización o origen de una enfermedad o una condición médica. Miren que todo es un entorno para que recae en una sola, que es que la persona o el individuo, pero que ese individuo puede generar una alteración de toda una población o por el contrario puede decir niño diferente como lo que hablábamos hace un momento de una enfermedad huérfana. Es decir, no hay un conocimiento previo, no hay un tratamiento estrictamente estipulado que nos pueda indicar miren, de acuerdo a su enfermedad lo podemos hacer de esta manera, de acuerdo a su enfermedad lo podemos hacer de la otra. ¿Me hago entender? Y cuando estamos hablando de enfermedad, estamos hablando del puesto patológico, miren, que tiene como característica un conjunto de síntomas, de signos y síntomas que afectan todo el organismo o una parte de él y cuya etiología, patología y cronópticos puede ser alguien tiene el micrófono encendido y hace interferencia conocida o desconocida. Históricamente tiene tres concepciones que aparecen como alternativas de especificación del objeto propuesto a la enfermedad. ¿Alguien tiene el micrófono? Porfa, me colaboran revisando quién por ahí tiene el micrófono activado, por favor. Aquí no alcanzo a verlo porque no me lo permite visualizarlos a todos. Listo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Chicos, primero, usted, o sea, más que a son de orientación, se los digo más o menos. Señora. Hola, buena noche. ¿Cuál es tu consulta o intervención? ¿Con quién hablo? ¿Alguien me pidió como la palabra? Espérate, dejo de compartir para ver si o fue que se le disparó el micrófono. Sí, porque no veo ninguna mano levantada. Ok, entonces retomo. Les decía, chicos, que más que como una orientación de qué es o para qué es o cómo es, es digamos como en forma de esos tips que normalmente se van dando en las clases, que es que no limiten, o sea, el que haya una condición de salud o una condición médica que se difunda o se reposa en el concepto de enfermedad, no quiere decir que del todo sea una limitación para el trabajador porque para nadie es un secreto o para nadie es un desconocimiento de que también existen las limitaciones físicas, es decir, una discapacidad. Eso no quiere decir que yo no sea apto para un trabajo. Yo puedo tener una limitación física que no deja de ser enfermedad porque obviamente el faltante de un miembro superior o inferior o la limitación de movimiento o, bueno, etcétera, o la falta de alguna movilidad específica no quiere decir que es que yo esté limitada para otro trabajo porque el hecho que tenga una limitación no quiere decir que yo no haya desarrollado otra actividad como tal, ¿listo? Para que lo tenga como presente. Entonces, vamos a mirar cuáles son como las concepciones como tal que tiene cada una de ellas a partir de un concepto de enfermedad. ¿Listo? Entonces, la posición antológica es la... ¿Cómo hago para la asistencia? ¿Listo? Ya mismo, espérenme, entonces, dejo de compartir. ¿No les aparece en este momento en el chat? ¿Perdón? Entonces, déjenme un segundito y apago acá y ya les... se los busco nuevamente. Si no les aparece para que lo puedan... lo puedan... lo puedan... lo puedan registrar. Listo. Ya acá estoy. Ah, mira, perfecto. Gracias. Fue más rápida, fue más efectiva. Alice, muchas gracias. Fue más efectiva, Alice. Muchísimas gracias, Alice. Perfecto. Es que, creo que si ya me está fallando como... como el... el internet, pues no es que me está fallando por algo específico, sino que está bastante lento para todos. Entonces, por ahí sí. Ya, ya casicito, chiquito. Ya, yo sé que ya todos estamos como bastante canzoncitos con el internet, pero bueno, hagamos el último esfuerzo, ¿vale? Te retomo. Ay, no, perdón, esto no es. Aquí es donde... ¿Qué es? Ok. Entonces, es cuando la enfermedad, en la ontológica, es cuando nos sugiere la enfermedad que entidad exista o independiente. Un poder externo, un organismo sano, capaz de, al penetrarlo, provocar reacciones, lecciones. Es decir, por ejemplo, una, 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 eh, ontológica, puede ser que yo pueda presentar una reacción ante un medicamento. Eso es una, cuando me están diciendo, eh, pues, tomaste, supongamos, la, eh, no sé, eh, un antibiótico y me dio brote, o el antibiótico tenía un componente, o sea, como algo sobrenatural que no es evidente, no es evidente detectarlo, no es evidente, eh, medirlo, pero de pronto con su consecuencia, eh, digamos, sus efectos secundarios, me están mostrando, empiezan a mostrarme el signo de que, ojo, algo no está bien, algo se está alterando como tal. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Dos, la concesión dinámica, es la enfermedad, cuando la enfermedad propone la existencia de un equilibrio entre el organismo y el ambiente, roto por algún motivo, tenía como consecuencia alteraciones en los procesos fisiológicos, convirtiéndolos en patológicos o disfuncionales. Esto iría más que todo, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, por la lluvia se brotan, eh, por alguna como partícula que tiene que, eh, por las partículas de, del polvillo, o sea, es decir, no es que, tengo algo de polvo y me acerqué y me dio alergia, no, sino que esas partículas que se van transmitiendo, necesaria, eh, necesariamente no, que se van transmitiendo esporádicamente en el ambiente, me generan ciertas reacciones a mi cuerpo. Eso es cuando estamos, estamos trabajando. Regálame acá, tengo otro chat. Sí, señor, gracias, Lizeth, excelente comentario. Por el sudor, el sudor, ¿quién lo genera? El ambiente. Entonces, automático, ¿y qué es el sudor? Es como, digamos, la transpiración líquida que tiene el cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo humano, somos 75% de líquido, de agua, o sea, somos componentes de agua, y por ende, trabajamos todo lo que es la sudación. Entonces, hay gente que, tanto cuando suda, mi hija es una partícula, yo ya les comenté en algún momento, que mi hija tiene alérgica tópica, que es la alérgica tópica de nacimiento, que es que nací con los poros abiertos, entonces tú te rascas, se rasca y ya. Ella se rasca y fácilmente se puede, si no se da cuenta, en estos días le pasó, de que se rascó, le picó algo, y se dio, como diríamos a Cancuta, se dio tanta uña, que cuando la vimos fue que se había abierto, como si fuera raspado en la pantorrilla, y pues obviamente, la sangre, como dicen, la sangre es escandalosa, y cuando dimos cuenta, y le dimos las manos ensangrentadas, pensamos que era que es que, no, era que estaba encarretada viendo una caricatura, no se dio cuenta, se embobó, y se dio uña, y se dio uña, cuando se dio cuenta, se había arrancado, y era como si yo fuera raspado, literal, quedó con la mano, con sangre, entonces, ella no sentía, porque estaba como en su salsa, pero al momento, cuando tocó como la piel, o sea, como en vivo, o sea, quedó en vivo, en vivo, en el, en el, eso tiene una palabra, ahí sí, me ardió, y mamá, y fuimos a mirar, y oh sorpresa, mamá, era que se había levantado, la capa de la piel, lo mismo pasa, con lo del aporte de Lisset, la gente que, fácilmente, y de forma exagerada, suda, o genera sudor, puede tender a generar, presencia de quemaduras, hasta de primer grado, aunque ustedes no lo crean, o sea, es tanto así, que la piel, se debilita, que fácilmente, se enroja, se coloca, en un momento de enrojo cimiento, y puede empezar a generar ardor, esa ardor va cerrando, hasta que ya genera, como si cuando uno se quema, cuando un niño o un pequeño se quema, eso puede producir esas quemaduras, ¿listo? para que vean que sí, desde una condición de salud, que es algo natural, de cada uno de nosotros, se puede llegar a dar eso, y por último, la condición sociológica, yo creo que el nombre lo dice, considerar una enfermedad, antes de que nada, ha hecho algo social, o sea, básico, acá muy básico, los militares, o los policías, las personas, el hecho de cuando son sometidos, a tanta presión, bueno, todo lo que ya sabemos, por no puntualizar algo, por todo lo que está sucediendo, ellos quedan como con algo psicológico, pues no es un problema, pero sí se puede decir, que quedan como con una alteración, más de lo normal, yo tomo el pelo, normalmente, a mis compañeros, trastorno psicológico, dime, que algunos de los militares, al salir, quedan con trastorno psicológico, si no se puede, exacto, lo que pasa es que, cuando ya tú determinas, es una enfermedad, cuando tú ya determinas, como tal, ese concepto, que acabo de decir, trastorno psicológico, es porque fue sometido, o hubo una sintomatología, consecuente, y por ende hubo algo secundario, digamos, después de, o sea, a largo plazo, si me hago entender, ese es el trastorno como tal psicológico, pero, también es cuando, por ejemplo, cuando ustedes entran, que no lo crean, bueno, es decir, cuando la gente entra, a formarse como militar, a formarse, pues obviamente uno viene, de que le digan, oiga, buenos días, o no, allá es un trato psicológico que le da, entonces, al salir como al ruedo, o a la vida civil, transmiten eso en su comportamiento natural, es totalmente diferente, una cosa se, se, se desarrolla como un comportamiento social, y otra, que es un, es un accional, por eso es que muchas veces dicen, que es muy tosco, es que es muy brusco, es que es violento, no necesariamente por su naturaleza, sino es por, digamos, la tip, la tip, el tipo de informa, de formación que recibió, y la otra parte, es lo que dice, el compañero Walter, que ya sería un trastorno psicológico, ya por algo muy puntual, es decir, por ejemplo, que hay una mina, en una, ¿cómo se llama eso? se me escapó, lo de minas, discúlpenme, una, bueno, se me escapó lo de minas, que me hacen entender, ustedes me entienden, perdón, se me escapó la palabra en ese momento, lo de minas, de pronto, ver, ver, fallecer, por no decir morir, porque queda como muy, muy tosco, muy cruel, ver fallecer, de pronto, a sangre fría, un compañero, que tú quedes vivo, o sea, es cuando hay como algo muy puntual, ellos quedan como con eso, ¿listo? o sobrevivir como a un estallido de bomba, créanme que ellos cualquier, o sea, hay mucha alteración como tal que genera, eso ya son trastornos, eso ya es enfermedad, quedan con traumas, ¿señora? Quedan con traumas, y bastantes, esa es la palabra, quedan con ciertos traumas, que tú los ves y, pero es que yo lo veo normal, sí, pero digamos, al tener una situación similar, o digamos, cercana al impacto vivido, es cuando puede desarrollarse sus comportamientos, ¿listo? Y, pues bueno, básicamente eso es lo que les tenía preparado para hoy, los escucho, los comento, ustedes me dirán, ¿quedó claro? ¿no quedó claro? ¿quieren que les profundice en algo básico, o en algo puntual de lo que vimos hoy? ¿aportes, comentarios? Los escucho. Están de un silencio. Esto está como un velorio, como que estamos de luz. Cierto, Walter, así son tus alumnos. Yo ya iba a decir, dale señor, el descanso eterno, alguna cosa. Gracias por el comentario, de chiste. Bueno, chicos, entonces, tomo o asumo el silencio, de que quedó todo claro, pues fue muy cortica, pero muy comprimida, porque pues ya básicamente, gracias Michelle, ya empezaron las reacciones, eso me gusta. Básicamente, es eso, ok, Lice nos había hecho otro aporte, no lo había visto, perder otra, sí señora, esa es muy cruel, ¿sabes? Ahí cabe la, lo digo porque tengo un caso muy puntual, muy cercano, que nos pasó hace poco, familiarmente, pues en uno de los atentados de hace poco, cayó un familiar, y prácticamente perdió todo lo que fue la parte superior izquierda, de inferior, de extremidad superior izquierda, entonces, o sea, desde acá, hasta acá, porque fue para el lado, todo eso se lo reconstruyeron, se lo reconstruyeron, entonces, estamos en este proceso, entonces, prácticamente se podría decir que lo estoy viviendo, viviendo como en carne propia, es más, el evento, que no puedo correr, precisamente, qué pena que lo, no es un son de chisme, pero es que le vamos a dar la bienvenida, porque pues ya le dieron de alta el cuento, no va a ser fácil para él, pues verse como se está viendo, entonces, ese es el como el evento familiar que tenemos este domingo, por eso no pude hacer la clase domingo. Ya Walter nos lo compartió, muchas gracias, Susan, pilísimo, me encanta, si no hay más preguntas, entonces chicos, paso a socializarles la propuesta. Número uno, para el trabajo de esta semana, esta semana, que es la tercera semana, no se los envío de una vez, porque ya está titideando como tal mucho la luz, y me da miedo que algún bajón de luz me queme el computador, ustedes entenderán, pero si mañana apenas tenga ya nuevamente el servicio normal, les envío como siempre, presentación, la guía, el taller, pero para eso, para que vayan mirando, para esta semana, la idea del taller, es que ustedes conozcan, cómo se caracteriza, cómo se caracteriza una enfermedad, a partir de una patología, entonces, busquen, indaguen, pueden tomar alguna de las que ya, o sea, busquen primero como siempre les he enseñado, a partir del concepto de enfermedad, a partir del concepto de patología, me van a hacer un escrito, de, profe, pero no puedo escribirse mucho, este módulo mucho, porque de eso se trata, chicos, que ustedes conozcan, cómo indagar, más allá de lo que, como siempre les digo, lo que ven nuestras narices, es decir, ah, sí, está enfermo la atención, ok, pero de dónde se derivó, qué patología conllevó, al concepto de esa enfermedad, que es hipertenso, aportar, ah, no, es que tiene obesidad, tiene no sé qué más, tiene no sé cuánto, Yaciris, tienes la palabra. Profe, disculpe, voy a hacer una intervención, claro, profe, este, bueno, personalmente, profe, a mí me gusta mucho, cuando a uno, le dejan, como que, en los talleres, para investigar, porque es que uno aprende, a medida que uno va investigando, creo que uno aprende más, y por lo menos, a mí personalmente, me gusta, cuando usted deja esos talleres, que uno tiene que investigar, y todo eso me parece súper emocionante, personalmente. Gracias, Yaciris, y si no estoy mal, tú eres una de las personas, que me están solicitando, profe, será que no nos puede, como que van a investigar, los voy a colocar a investigar, entonces, listo, he tomado, varios pues, me han escrito, créanme que todo lo que estamos haciendo, gracias, Carol, me acuerdo de, me acuerdo de Yaciris, y falta otro, otra compañera, que siempre me escribe, creo que es Liceo, Jenny, que también siempre me escriben, en el interno, y listo, tendré en cuenta, yo no toco por ahí, ok, de acá, quieren un taller así, que ya están cansados, pues no, entonces vamos a colocarlos a investigar, porque es que ese es el trabajo de ustedes, ya en la práctica, ya es el típico salud ocupacional, es sentarse a tomar pintico, y venga y firmo, y chao, y ya se salga, no, ya se acabó, a raíz de todo lo que está sucediendo, tenemos que indagar, por ejemplo, ¿por qué no indaguemos la patología del COVID-19? Si quieres se las pongo así, indaguen, ¿cómo la patología del COVID-19, llegó a ser una enfermedad que generó una pandemia? Ahí está, investigue, igual no es, no es camisa de fuerza, puede ser cualquier tipo de enfermedad, ¿por qué no que alguien me diga, profe, yo me voy, me llamó la atención que usted me dijo, y me voy por las enfermedades huérfanas, válido, excelente, ahora, les traigo la propuesta, eso para la tercera semana, ¿por qué? porque ya nos quedan los últimos 10 minuticos, entonces voy a ser muy puntual, salió el letero, la semana, la última semana, que es la semana entrante, les hago la propuesta, a las personas, ojo, no quiere decir que las que no se conectan, no, las personas que normalmente se conectan, que son 20, 22 estudiantes, casi siempre, hoy están, sino 16, yo lo entiendo por todo el tema, muchos me escriban al interno y otros al grupo, siendo muy puntual, que esto que estamos viendo, lo van a convertir en una exposición, que dure 15 minutos, aquí, profe, entonces yo, listo, preparado, vale, tú compartes, te tratan, o haces la presentación, pero no vamos a salir que es una gripa, que no, a ver, chicos, somos técnicos en salud ocupacional, ¿por qué no? Cállate, mira, profe, yo voy a hacer una exposición sobre una enfermedad huérfana que conocí, tal, válido, profe, yo voy a hablar sobre el tipo de diabetes que no es conocido, porque se da cada tanto, válido, ustedes me van a, todo lo que hemos visto de epidemiología y hábitos saludables, lo van a convertir en una exposición, de 15 minutos, con presentación, de pronto con algún taller de dos preguntas, que interactuemos todos, o un caso, y que todos opinemos, y a esas personas, que expongan, esa, el próximo sábado, espero que no se altere nada, que sea normal la clase, ya se dan por calificados, y no tendrían que enviarme nada, si, mira, como trabajo final, sería la exposición, listo, yo los califico, yo voy observando, como con todos los compañeros, y les voy calificando, no voy a publicar las notas, sino hasta, pero sí los voy calificando, a los que no se pueden conectar, porque estoy grabando mi profe, y los que no nos podemos conectar, no se preocupen, van a hacer el mismo trabajo, pero escrito, entonces ya no va a ser en forma de exposición, sino en forma de una investigación, como lo digo, ya sí, cuál es el objetivo de la enfermedad, por qué se da, cuáles son los antecedentes, qué hábitos genera, qué desarrollo, cuáles son los casos, cuál ha sido la evolución, la línea de tiempo de esa enfermedad, etcétera, 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 listo, me alegra, entonces chicos, si estamos todos de acuerdo, a más tardar mañanas, al final de la tarde, entre 4 y 5, me colocan el servicio nuevamente de salud, estarán recibiendo al grupo, lo de siempre la semana, y les haré, en el transcurso de la semana, como la estructura, de qué debe llevar la exposición, y qué debe llevar el trabajo final, listo, y nos veríamos, Dios mediante, el próximo sábado, en horario normal, a la 1 de la tarde, válido, todos lograron conectarse, a la linda asistencia, perfecto, entonces por el día de hoy, muchísimas gracias, me despido, no sin antes darle las gracias, de tanta asistencia, por el, 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 el horario tan atípico, la verdad pensé que, que no, no iba a ser, pero si fue, fluida, gracias a Dios, no señora, ustedes, nos vemos el sábado, y listo, a preparar bien esa exposición, y esa investigación, chao, chao, feliz noche. Gracias. 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 Gracias.